La extrema devaluación de la moneda venezolana ha dado lugar a nuevas formas de arte. En la ciudad de Cúcuta, en Colombia, una familia de inmigrantes venezolanos está reutilizando sus billetes de bolívares sin valor para convertirlos en carteras, cinturones e incluso monederos de origami. Hay unos que se los llevan para los familiares, hay unos que se los compran aquí para llevárselos y venderlos más caros en otros lados, hay unos que lo guardan y lo plastifican para tenerlo de recuerdo, hay unos que les gusta que le haga cosas diferentes que si coronas y cosas para llevárselos, para guardarlos, cosas así. Cada artículo cuesta entre 10 y 15 dólares, lo que supone un enorme aumento respecto a los centavos que valían los bolívares en el mercado negro de Venezuela. En otro lugar, en la ciudad venezolana de San Cristóbal, este diseñador gráfico utiliza a los bolívares como lienzo para sus obras de arte, plasma caricaturas, personajes de dibujos animados y paisajes. Mis obras de arte o mis billetes, como yo lo llame, se han convertido como ese nuevo souvenir en los espacios de los venezolanos alrededor del mundo. Para estos venezolanos, la creatividad ha sido una de las mejores herramientas para afrontar la crisis que está viviendo su país, lo que representa la fuerza del arte ante la adversidad.